Gracias amigos, buenas tardes, a esta hora nos conectamos con el comisario del cantón Río Verde que nos va a dar a conocer pues las distintas acciones que viene tomando justamente el territorio Río Verde pues en un lugar bastante turístico que hoy pues alza la cabeza también el señor comisario pues respira como dice el gobernador aires de tranquilidad, bienvenido Buenos días mi querido amigo periodista, buenos días realmente a todos y a todas quienes escuchan este medio de comunicación Bueno si efectivamente pues quienes hablan pues ya creo que una parte de la ciudadanía ya conoce el abogado de Ivo Asunto ahora está en calidad de comisario de policía del cantón Río Verde agradecerle indudablemente primero al señor gobernador por el espacio y pues también a quienes han hecho posible desde el ministerio del interior a través del proceso respectivo en Quito para que quien habla esté en calidad de comisario de policía Efectivamente pues nosotros ya hemos hecho algunas cosas en el cantón Río Verde hemos tenido ya algunas reuniones con el señor coronel Valladares el comandante responsable de la policía nacional en el cantón Río Verde a efectos de establecer un plan realmente quien conoce a Ivo Asunto sabe que desde la planificación se ejecutan algunas cosas en ese sentido ya hemos hecho el levantamiento de información respecto a situaciones que tienen que ver con las funciones asignadas al cargo y sobre todo hemos hecho ya operativos de control en el tema de control de precios, especulación de los permisos de funcionamiento pero queremos ir mucho más allá de eso si bien es cierto de que eso es válido, que es pertinente, que es necesario pero una de las cosas que nosotros vamos a plantear es justamente el poder trasladar algunas acciones que tengan que ver con carácter preventivo que ya las está realizando por supuesto desde la comandancia de la policía desde la policía nacional pero que nosotros obviamente la vamos también a implementar con el equipo técnico básicamente de la jefatura política y los diferentes tenientes y tenientes políticas del cantón Río Verde para que no se alumbre un poco el tema a la gente, a los comerciantes sobre todo el gobierno nacional da los tres primeros meses del año para sacar los permisos de funcionamiento en estos momentos ya estamos abril, me imagino la gente ya tiene que haber sacado ¿cómo está el tema? ¿ya no hay socialización? ¿hay sanción? ¿cómo está la situación ahí? Bueno, nosotros hemos hecho recorrido ya por algunas parroquias y a ver, hay que decir dos cosas particularmente en este aspecto la primera es que por lo menos el 80% de las personas que tienen negocio están en trámite de los permisos el 80% está en trámite pero ahí hay un nudo crítico el nudo crítico, y la mayoría de la gente lo repite es que desde el municipio de Río Verde y aquí un llamado al señor alcalde desde el municipio de Río Verde según lo que han dicho casi el 80% de las personas que tienen los negocios en Río Verde es que hay una problemática respecto al permiso que tienen que entregarles desde el municipio de Río Verde si no se les entrega el permiso que les otorga el GAT municipal obviamente el resto de los permisos por ejemplo el que damos nosotros también se va a complicar entonces el 80% de las personas que tienen negocios en Río Verde están tramitando pero sin embargo se han obstaculizado por alguna situación interna, técnica que les corresponde al GAT municipal hay un porcentaje que es muy mínimo que realmente ha cumplido con todos los requisitos a efectos de poder establecer o tenerse ningún tipo de problemática su negocio y hay una parte, el resto, por lo menos un 8 o un 10% que ni siquiera han hecho todavía el trámite entonces nosotros le hemos hecho primero un llamado preventivo aquí hay una autoridad de que, como hemos dicho, no vamos a inventarnos nada no vamos a hacer absolutamente nada fuera del marco legal pero que tampoco vamos a permitir que la gente naturalice el hecho de que hay gente que dice no, es que bueno, como estamos acá en Río Verde entonces no hay autoridad, no hay control no importa el tema del permiso nosotros le hemos dicho de manera categórica respectivamente le hemos dicho de manera categórica se necesita que saquen los permisos si bien es cierto que está justificando eso por eso vamos a conversar con el señor alcalde pero ese no es un pretexto para cumplir con la normativa entonces más o menos esos son los porcentajes y que me lo permiso de ahí lo otro, mi querido amigo periodista es que hemos hecho los controles respectivos no hay mayor especulación realmente hay ciertos lugares que sí están abusando pero que ya hemos hecho las visitas correspondientes y que le hemos hecho, le hemos manifestado de que es necesario que no se abuse en estos momentos y nunca son pretextos del incremento del IVA pues no, entonces hay yo podría decir algunas situaciones que se está contratando por la Policía Nacional y todo el equipo de intendientes y intendentes políticas que hay dentro del cartón de Río Verde finalmente hay que decirle a la gente de Río Verde que respete la ley que respete el derecho del usuario, del consumidor que respete el derecho que tiene la gente a recibir un producto de calidad en últimas condiciones que respete el derecho que tiene el usuario, el consumidor a recibir productos de calidad que no hay que aprovecharse del momento y las circunstancias sobre texto del incremento del IVA y querer subir los precios nosotros estamos haciendo los controles respectivos los vamos a seguir haciendo con la Policía Nacional vamos a hacer operativos sorpresa al efecto de que se cumple con la normativa nosotros estamos categóricamente digamos que enfrascados en esta parte que la gente cumpla con sus permisos que la gente venda los productos que no estén caducados que vendan productos de calidad que cumplan con lo que establece los diferentes reglamentos y procedimientos para el otorgamiento de los permisos de funcionamiento en ese sentido el llamado a las personas que tienen los locales comerciales es que sepan que vamos a seguir haciendo los controles con la finalidad de que puedan vender los productos de calidad de óptimos productos óptimos y que por supuesto que no se perjudique al usuario y al consumidor Listo, muchas gracias a la entrevista de esta mañana con el señor comisario del Cantón Río Verde tengan ustedes un excelentísimo día